¡Rosa! ¡Lo hace! ¡Excelente trabajo de equipo! ¡Una familia! El equipo Rosa lo hace. ¡Bien jugado! El equipo Rosa va a entregar riesgo, fuerza, agilidad y valentía. Bueno, empezamos bailando, después cuerda suiza. De pronto puede parecer sencillo el hecho de utilizar una cuerda como con la que saltábamos cuando éramos niños. Tienes que estar al 100 porque cualquier error puede ocasionar un grave accidente. Yo tengo que hacer a la cuerda un flip y si se me atora la cuerda me lo puedo golpear. Es un número que tenemos que estar bien concentrados porque cada detallito, si nos descuidamos puede haber un error y puede ser fatal. Lo más difícil de la cuerda española es que no traes nada de seguridad, solamente es tu mano. Si no apretamos bien la mano podemos sufrir una caída, azafarnos y sería realmente trágico. Esperemos que les guste, que lo disfruten y que aprecien todo el trabajo que estamos haciendo. Estamos de regreso, listos para presentar al equipo Rosa que ya está en el escenario. Y tenemos bandera verde, no, tenemos bandera roja. ¡No, no, tenemos bandera roja! ¡No, no, tenemos bandera roja! ¡No, no, tenemos bandera roja! ¡Que salte y al caldo! 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 que está apareciendo en la pantalla para que puedan salvarlo de la caída de la cuerda floja porque podría ser que hoy se despidieran vamos a saludar a nuestros jueces de los cinco magníficos un aplauso para Don Ekte bueno pues cada ocho días mejora mucho más tú me tienes asombrado, chamaca, que barbaridad sin demeritar el trabajo de tus compañeros no todos, todos, todos han demostrado compañerismo solidaridad se ven todos los grupos pero uno de los más unidos son ustedes 10 empieza con un 10 Emma Pulido que nos dice bellísimo equipo pero siento que hubo un poco de desatino entre la música y el ritmo de la cuerda que les ocasionó mucho problema bajo hay mucho su intervención los veo ligeramente cansados pero bastante bien 8 les da un 8, muy bien el voto secreto de Julio Rebolledo, adelante bueno creo que dejaron de cansar un poco la cuestión de la construcción estética que tuvieron en los anteriores programas y se fueron por algo mucho más dinámico pero igual muy bien coordinado ahí está y Doña Silvia Final hoy puede compartir su voto, adelante muchas gracias me encantó ver cómo están integrados realmente son un equipo y Lidia qué maravilla cómo has adelantado con qué valor con qué firmeza con qué seguridad hacen las cosas todos para mí se llevan una muy buena calificación ahí está un 9 y esta semana el equipo Rosa va contra el Morado y más adelante vamos a saber cómo votó el público la semana pasada lo vamos a sumar a los votos del público de esta semana y será el Rosa o el Morado el que hoy abandona el programa así que si quieren que el Rosa se queden sigan marcando a partir de este momento más adelante vamos a cerrar la votación a Camerinos gracias bueno un equipo excelente el equipo de con Regina hermosa bueno solo vengo a decirte Marco que Regina cuando vio la cápsula allá atrás se puso muy nerviosa y está llorando porque le dio pena entonces por eso la traje contigo para que decirle que no tiene nada de malo y que se tranquilice y le dio un poquito de pena no pasa nada Regina Reginita no pasa nada Regina Regina no pasa nada estaba preocupada decía no me dio pena pero ya ves que no pasa nada Regis no pasa nada no pasa nada todo bonito una solucita venga ahí está eso un aplauso para Regina al ratito te vemos que linda bueno Rosa uno de los que está en la cuerda floja liderado por Miria Ávila con Regina con Ailín con Dios con Giancarlo ahí ahí los tienes mi querido Marco y estamos a punto de cerrar las llamadas quieren votar por el equipo Rosa este es el último momento para hacerlo ni una llamada más se acabó la oportunidad de votar así que aquí terminan las llamadas el equipo Rosa viene a la línea de jueces otra cosa no por eso carece de belleza de exactitud y de precisión bellísimo otro 10 Emma Pulido dando 10 es como nunca antes Julio Rebolledo en secreto que nos dice destreza coordinación y precisión Dios Vélez un artista extraordinario en secreto muy bien Silvia Pinal mientras vemos la repetición bueno yo también quedé verdaderamente satisfecha 10 otro 10 Héctor Suárez adelante 10 otra vez los 10 por el equipo Rosa y con esas imágenes vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos desde la Carpa Roja los Capitanes en las Acrobacias a Galope Alessandro Estorá y con ustedes volvemos con más de los 5 Magníficos les voy a dar resultados de la semana pasada de esta y quien se va quien se queda en el programa número 5 en el programa número 5 el equipo morado recibió 9.266 llamadas el equipo Rosa recibió 11.689 la semana pasada si hubiéramos hecho la eliminación entonces el equipo Rosa se hubiera quedado esta semana el equipo morado recibe más recibe 11.563 pero el equipo Rosa recibe 13.134 el equipo Rosa se queda se queda se queda más saludable entrega el certificado del equipo morado que se retira el equipo Rosa continúa en los 5 Magníficos y despedimos al equipo morado le entregamos el dinero al equipo morado el equipo recaudado en la tienda y nos vamos directamente a la carpa de color rojo ahí viene la motocicleta perdón aquí entregamos la motocicleta y mientras ellos se despiden vamos con Alessandra que arranca arranca la prueba y claro que se va a poder ya le están poniendo el cable de seguridad ahí está Rubén entrando a dar algunas indicaciones bueno ¿lista Lidia? ¿lista Lidia? ¡tiempo! y bueno está ya el caballo en movimiento y Lidia se sube fácilmente ahora tendrá que ponerse de pie tendrá que ponerse de pie sobre el lomo del caballo para alcanzar una de las pelotas y no debe ser nada fácil nada fácil pero bueno ya lo está logrando ahí está Lidia intentando lograr el equilibrio pero no no lo logra pero bueno intentará otra vez intentará otra vez nos está pidiendo Lidia que detengamos el caballo que detengamos el caballo ¿qué pasa? me están indicando que Lidia está eliminada pero bueno Lidia ¿estás bien? está eliminada Lidia está eliminada bueno lo importante es que esté bien pero bueno está eliminada que tengo un poco de miedo a los animales más que miedo respeto porque como dijo Francesco yo creo que no sabes nunca cómo van a reaccionar y bueno a la hora de intentarme parar me pegué un poco en la rodilla y por eso fue que pedí que la frenaran ¿alguna vez habías montado a caballo? no, nunca ya está listo Mr. Águila que bueno Mr. Águila también está listo casi Eugenio Eugenio Lidia ¿quién lo hace? ¿quién lo hace? 45 segundos Eugenio está libre no le faltan las botas no 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 se alcanzó a liberar no lo pueden bajar no está libre todavía le quedan unos segundos dos minutos apenas tiene que estar totalmente liberado Mr. Águila está también casi libre Mr. Águila Eugenio Lidia se trabó con problemas ahí un minuto doce segundos y hay un candado Eugenio tiene un candado todos tienen candado y entonces el primero que llegó fue Eugenio parece ser que Eugenio fue el que llegó ahora los tenemos que bajar tenemos que bajar es un minuto treinta ganó Eugenio Siger sí señor ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? no llevaba llave de allá o sea no lo pudimos oír por eso ¿qué pasó? aquí teníamos un candado un empate un empate no los tres tenían candado los tres tenían candado a ver se está armando aquí la controversia vamos a ver qué dicen los productores según yo los tres tenían candado ¿qué pasó? es un empate ¿por qué? quedaron iguales yo fui la primera en sacarme la camisa yo fui la primera en sacarse la camisa sí pero vamos a revisar cuáles eran las reglas vamos aquí con nuestro equipo de producción damos espacio por favor para que la cámara fuera a ver la forma de ganar ¿cuál era? ¿era liberarse completamente o la camisa nada más? era liberarse de la cadena por completo pero tenían candado los tres pero hubo un problema un candado extra yo creo que vamos a tener que anular anular la prueba nadie se lleva los puntos nadie uy 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 tenemos aquí un empate en primer lugar esto quiere decir sí hay trueque con el último pero hay triple les tengo que decir algo hay dos primeros lugares y un último lugar por lo tanto los tres equipos quedan en la cuerda floja esta semana los tres equipos quedan en la cuerda floja los tres el último lugar de la semana es el equipo de Lidia Ávila con 75 puntos Perro Aguayo y Eugenio Siller quedaron empatados en 78 puntos todos empatados todos empatados en 78 Lidia ven al frente por favor y equipo morado que fue eliminado ven acá es trueque obligatorio yo sé que tú no quieres hacer cambio lo dijiste pero es el castigo por el tercer lugar ¿a quién vas a cambiar de tu equipo? ¿a quién dejas ir y a quién vas a tomar? me voy yo y que entre cualquier otra persona el trueque eso es válido en la competencia Lidia se puede eliminar ella Lidia no se puede eliminar no te puedes eliminar Lidia mira Marco yo quiero decir algo bien importante creo que a estas alturas de la competencia es muy injusto para mis compañeros que se han estado partiendo el lomo conmigo desechar a uno de ellos yo te entiendo pero la regla del juego hasta donde me indican Lidia es así le pregunto al equipo de producción el trueque a mí me dijeron que era obligatorio solo ustedes pueden tomar una decisión diferente hasta el día de hoy casi a la final nos hemos mantenido el equipo rosa intacto y yo creo que para ser uno de los cinco magníficos se debe de trabajar en equipo y con mucha con mucha amistad y con mucha disciplina y creo que todos mis compañeros incluyendo a Regina que fue la última que se integró al equipo ha trabajado como las grandes y perdónenme yo sé que las reglas del juego son así pero no hago trueque y si quieren que haga trueque me voy yo pues ahí está la posición de Lidia por primera vez los tres equipos están en la cuerda floja si el equipo de producción lo decide podría haber una excepción porque los tres están en la cuerda floja y además y además tenemos una controversia con esa prueba final que se está eliminando les sugiero les sugiero hacer una excepción vamos a ver que decide además las últimas semanas no ha habido trueque si lo eliminamos lo eliminamos por el alto nivel que estaban demostrando todos los equipos por eso se había eliminado pero el trueque es parte de las reglas del juego entonces vamos a preguntar solamente son ellos los que pueden decidir el pretexto si lo hay porque tenemos por primera vez a tres equipos en cuerda floja y además hay esta esta controversia de la última prueba que no se calificó pero mi amigo Galindo tú eres el productor Rubén tú decides les vamos a pedir en esta ocasión a los cuatro jueces que ellos tomen la decisión por mayoría de votos se indultan a Lidia con respecto del trueque o la obligan a llevar a cabo el trueque ok el jurado decida decide si la obligan a hacer el trueque o si le permiten que no haya trueque Héctor Suárez que dice que haya trueque o que no lo haya no lo haya Silvia final que no lo haya Julio Rebolledo que no lo haya decisión unánime no hay trueque Lidia Ávila ejerció un magnífico liderazgo logró vender su idea el jurado y el público están con ella y no hay trueque tabla de posiciones por favor Chedraui presenta la tabla de posiciones tenemos ahí con 78 puntos Eugenio Siger y Perro el equipo ahora de Mr. Águila ex del Perro Aguayo y Lidia Ávila en 75 como hay empate en primer lugar eso si es otra cosa diferente como hay empate en primer lugar no podemos dejar a un solo equipo en la cuerda floja esta fue la tabla de posiciones la última cuerda floja tres equipos ahí solo dos jugarán la final la controversia de la última prueba se tendrá que resolver durante la semana pero el tiempo se acaba yo en este momento no puedo hacer nada Eugenio yo te entiendo pero el programa está en vivo y tenemos otro programa yo no puedo resolverlo aquí les propongo que esto se resuelva en las siguientes horas durante los programas de televisión porque mi equipo no tiene licencia de decidirlo aquí porque es una cuestión de tiempo soy Marco Antonio Regil cerramos con la controversia amigos de Estados Unidos y el mundo así cerramos los cinco magníficos amigos de México Alessandra se queda con ustedes gracias